El código civil permite a un juez Dar muerte civil a mis hermanos con discapacidad mental, intelectual o con síndrome de edad Declarándolos incapaces Por eso queremos abolir esta mala práctica que margina la capacidad de decisión de nuestros hermanos con discapacidad Perú, a través de la comisión presidida por el congresista Reunaga Han logrado una propuesta de anteproyecto que es tan guardia al contexto hemisferio Es un paso muy importante que va a iniciar a miles de personas con discapacidad Y felicitamos a todo el grupo de trabajo que ha hecho este proyecto de ley El respaldo y apoyo en favor no solo de la población con discapacidad del Perú Sino también esto como un antecedente a lo que tenemos que hacer en otros países de América Latina Ayúdanos a poner fin a la interdicción judicial